Pasemos a revisar las imágenes de lo que fue este triunfo de Deportes Melipilla como ya lo señalábamos en partido válido por la cuarta fecha compromiso que fue dirigido por Marcelo Ponce y que contó por supuesto con los fieles hinchas de Deportes Melipilla que se ubicaron tras el arco norte del Estadio Bicentenario de la Florida Los melipillanos son los primeros en acercarse a la portería rival Gary Tello se junta con Felipe Retamal este entrega a Juan Silva quien lanza y su tiro cruza la portería Ahora es un tiro libre para Deportes Melipilla Los sirve Juan Silva El rechazo de la defensa itálica lo recibe Jorge Enríquez quien lo controla Aparece Camilo Rechabala y Enríquez le comete infracción El árbitro por supuesto cobra el lanzamiento penal en favor de Melipilla y además amonesta al jugador de Audax Italiano en 22 minutos ya del primer tiempo Gary Tello es el encargado de ponerse frente al balón y anota el primer tanto venciendo a Jaime Bravo el arquero de Audax Italiano en 23 minutos se colocaba en ventaja Deportes Melipilla Los melipillanos con el control de la pelota el pase en profundidad de Plaza que intercepta a Bozzo lo apura Tello y toca hacia Jaime Bravo quien queda pasado y no logra controlar y la pelota nuevamente se pasea por la portería itálica Ahora tiro de esquina en favor de Audax Italiano Javier Pérez el encargado su tiro va al primer palo el pivoteo de Enríquez y da en el vertical derecho salvándose el elenco de Deportes Melipilla de lo que era el empate inminente Otra llegada de Audax Italiano Matías Cedarrivas abre hacia la derecha para Jorge Enríquez quien centra y Santiago Malano recibe su centro y su tiro es atajado de buena forma por Carlos Arias el arquero de Deportes Melipilla que además cuenta con un pasado mundialista Sub-20 en Holanda 2005 finaliza el primer tiempo con la ventaja de Deportes Melipilla por la cuenta mínima con la anotación de Gary Tello en 23 minutos el segundo tiempo se inicia y el técnico audino mueve sus piezas hace ingresar a Nicolás Matus y Eric Zúñiga quienes tendrán y harta participación durante el segundo tiempo el tiro de esquina al primer palo de Pérez el pivoteo de Delgado y aparece el mencionado y recién ingresado Matus Arias contiene el rebote le queda nuevamente al mismo Matus y nuevamente Arias ahoga el grito de Gol Audino ahora la llegada corresponde a Deportes Melipilla por el sector derecho centra Yerco Redondo el pivoteo de Tello aparece Marcos Plaza el balón queda en Matus lo recibe Plaza el rebote y ahora es Jaime Bravo el que haga el grito de Gol para Deportes Melipilla en sensacional contención Frank Aoli gana una pelota se junta con Camilo Aguilar quien había ingresado hace algunos minutos hace la diagonal se junta con Gary Tello quienes hacen una pared el balón lo recibe nuevamente Camilo Aguilar tira y ante la chique de Bravo da en el arranquero de Audax Italiano y posteriormente rechaza casi desde la línea Elson Guzmán jugador de Audax Italiano ahogando nuevamente el grito de Gol para las huestes melipillanas Audax Italiano llega a través de tiros de esquina de Pérez el cabezazo de un jugador melipillano la pelota que la recibe Guzmán y Carlos Arias contiene a media el balón queda picando y ante la arremetida de Malano desde el suelo envía al tiro de esquina ahora ese Matus ingresado en el segundo tiempo quien hace una diagonal entre Tello y Retamal le quitan el balón abren hacia la derecha para Camilo Aguilar quien avanza varios metros con el balón dominado se mete al área el enganche y se le entrega Frank Aoli quien controla y saca un tiro rasante para vencer a Bravo y anotar el segundo gol de Deportes Melipilla en 26 minutos del segundo tiempo ahora es el turno de una llegada de Audax Italiano centro de Diego González el cabezazo de Matus en el segundo palo y en la boca del arco aparece Eric Zúñiga para anotar el descuento para el local en 36 minutos de la segunda fracción este tiro de esquina es de Marcos Plaza se junta con Aoli se le entrega a Plaza y una gran jugada para sacarse a dos jugadores casi en un metro cuadrado enfrenta a un tercero que lamentablemente le pincha la pelota porque de haber terminado en gol era el gol de la fecha por la jugada previa por supuesto de Marcos Plaza Audax va en busca de la igualdad Bozzo no controla el balón aparece Maureira y el itálico llega tarde a la pelota el árbitro que sanciona la falta y expulsa de manera directa a Osvaldo Bozzo cuando ya se jugaba los descuentos finaliza el partido con el primer triunfo por supuesto de Deportes se me pide en el campeonato ante Audax italiano por dos goles a uno al término del partido los jugadores de Deportes se me pide se acercaron al sector norte para saludar a la hinchada y agradecerles por su apoyo ahí teníamos entonces lo que fueron las imágenes de este triunfo de Deportes se me pide sobre Audax italiano vamos a conocer ahora las impresiones finalizó el partido del técnico de Deportes Melipilla que comentó referente a este el primer triunfo de Los Potros en el campeonato de la segunda división un triunfo que lo veníamos buscando lamentablemente los resultados nos habían dado a favor nuestro pero no por un aspecto futbolístico como yo le había anticipado anteriormente en otra nota veníamos buscando este triunfo sentíamos que ya estábamos en buen pie para poder llevarnos tres puntos y poder demostrar que somos un equipo que si bien estábamos en formación necesitábamos un par de semanas más para empezar a plasmar lo que nosotros queríamos hoy día se dio un partido súper trabajado contra Audax que nos puso un equipo mixto pero con jugadores que se manejan en primera división que la mayoría de ellos han debutado los juveniles de ellos siempre están yendo citados al plantel entonces era un partido duro no era fácil y supimos soslayar todas las dificultades que nos colocaron y supimos también corregir los errores que nos habían costado los puntos los partidos pasados porque referente al juego yo creo que desde el primer partido con el poco tiempo que habíamos trabajado hemos venido en un alza considerable ahí teníamos entonces lo que señalaba Fredes también se refirió al descuento de Audax italiano que hizo quizás sufrir más de la cuenta a Deportes Melipilla en los últimos minutos de este partido entre Audax pero obviamente uno termina sufriendo porque tienes que empezar a jugar con el movimiento de algunas piezas de algunos muchachos dentro de la cancha claro obviamente te coloca un poco más de presión un gol y a la altura también que ellos lo realizaron cuando quedaban alrededor de 10 minutos entonces tuvimos que mover algunas piezas que lo realizaron de buena forma y poder de esa forma poder interceder en las jugadas que ellos podían crearse de peligro pero como te digo no sirvió no sirvió la cuantita de ahorro que tuvimos de los dos de los dos primeros goles y yo creo que la victoria pudo haber sido incluso un poco más holgada porque tuvimos por lo menos un par de ocasiones en las cuales las pudimos haber metido adentro finalmente también se refirió a lo que será una seguidilla de partidos que deberá afrontar el equipo de deportes en elivio en los próximos días comenzando el miércoles contra Sandino como local y después tendrá dos salidas el domingo ante Puerto Montt en Puerto Montt y el día miércoles con deportes en Valdivia en Valdivia obviamente no tenemos descanso pero por lo mismo a veces uno pensando y anticipando a principios de torneo y cuando uno empieza a conformar el plantel tratamos también de buscar gente de calidad futbolística pero que también fuera a la par con la juventud que ellos pudieran tener porque sabíamos que se venían partidos bastante seguidos que se venían viajes bastante largos y que necesitábamos esa juventud yo siempre le hablo a ellos que tenemos que acordarnos cuando teníamos siete, ocho años y jugábamos tres partidos y ni siquiera íbamos a almorzar entonces eso es lo que nosotros buscamos que esa juventud se pueda recuperar rápido de forma rápida para poder estar para la próxima meta nuestra que es el partido contra Sandino y de ahí con Puerto Montt Ahí teníamos entonces las impresiones del técnico de deportes Melipilla vamos ahora a revisar los resultados de esta cuarta fecha del campeonato de la segunda división Tras Sandino comenzó la fecha ganando a Unión Española por uno a cero ya lo veíamos en imágenes el triunfo de Deportes Melipilla por dos goles a uno sobre Audax italiano Iberia derrotó por tres goles a cero a Nublense San Antonio Unido venció por uno a cero a Deportes de Valdivia Colo Colo ganó por tres goles a dos a Puerto Montt y Deportes de Temuco venció por la cuenta mínima a Deportes de Linares con estos resultados la tabla de posiciones es encabezada por Colo Colo con 12 puntos seguido de Iberia y Deportes de Temuco con 10 Tras Sandino próximo rival de Deportes Melipilla con 8 Linares y San Antonio Unido tienen 6 puntos en el quinto lugar séptimos aparecen Deportes de Valdivia y Deportes de Melipilla con 4 novenos Neublense y Audax Italiano con 3 cierran Deportes de Puerto Montt y Unión Española con solamente un punto en cuanto a los goleadores sigue siendo Gerson Martínez de Colo Colo pero ahora le siguen más de cerca su compañero de equipo Nicolás Orellana Patricio Morales de Deportes Linares Gary Tello de Deportes Melipilla Jaime Torres de Neublense todos ellos con 3 conquistas también hay una serie de jugadores con 2 anotaciones como podemos observar en la gráfica en lo que concierne a la próxima fecha esta quinta fecha que se va a estar jugando entre esta jornada de martes y miércoles tiene los siguientes compromisos en el Santa Laura el día martes Unión Española con Audax Italiano ya en jornada de día miércoles se jugará el resto de los compromisos en Chillán Viejo ahí se va a estar jugando en el Estadio Aristides Bahamondes Neublense con Deportes Temuco en el Monumental Colo Colo recibirá Deportes Valdivia en el Fiscal de Linares Deportes Linares con Iberia y en el Quisco se estarán enfrentando San Antonio con Deportes Puerto Montt y en el Roberto Bravo Santibáñez a contar de las 20 horas de este miércoles será el turno de Deportes Melipilla que deba recibir a Trasandino